Es una estafa y a pesar de que esto se ha hablado muchas veces, muchísima gente sigue cayendo y por eso es que Marina nos está ayudando a entender por qué es una estafa y de qué manera no caer en ella. Mirá, acá está la advertencia que hizo la Procelac y que entre la proliferación de nuevas consultas volvió a publicar este año. Y tiene que ver con esto, con explicar cómo funciona, cómo no funciona el telar de la bomba. De todas formas te digo una cosa, Paula, y es increíble. Las personas que ya están adentro, tejedoras, telarinas, hermanas, guerreras, los distintos nombres con los que se van llamando, cada vez que aparecen estas denuncias como que se refuerzan, insisten en que nuestro problema es que esto ataca al capitalismo y que por eso se atacan los telares, con lo cual se sigue reforzando la pertenencia, con lo cual le estoy hablando a los que están en duda directamente. Telar de la abundancia, recomendaciones de la Procelac. El dinero no se destina a actividades que producen utilidades. La posibilidad de ganancias depende del ingreso de nuevos participantes. Esto es lo que estábamos diciendo. La plata no se riega, no se planta, no crece sola, solo entra mientras aparezca gente nueva. No lo ponen en un fondo de inversión, no es un plazo fijo. O sea, solo depende de que vos puedas conseguir más personas que se sumen, que puedan conseguir más personas que se sumen, y así hasta ir agotando la red de contactos. Con el tiempo se van creando nuevos grupos, lo que aumenta la posibilidad de que el mecanismo se quiebre. Nos lo explicaban recién, en un lugar chiquito como Chamical, tenés 100 ganadores y 800 perdedores. La captación de dinero en inversiones requiere autorizaciones del Banco Central y de la Comisión de Valores. Ahí es donde decimos que es ilegal este funcionamiento. Además, cuando vos vas a poner a tu plata, siempre que lo hagas dentro del sistema legal, tiene que estar avalado de esta manera. ¿Dónde denunciar fiscalías en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, fiscalías locales y sedes policiales más cercanas? ¿Qué denuncias son cuando uno es estafado o puede cuando uno lo convocan denunciar, digamos, que se está armando este telar? El tema es que te tomen la denuncia, Pau, muchas veces, digamos, y que puedas demostrar. Se cuidan mucho en el vocabulario, es muy difícil este tipo de casos. Todo el tiempo enfatizan la palabra regalo. Claro. ¿No? Y que no hay una promesa de devolución. Entonces, es muy, digamos, ¿cómo comprobas? Hasta que no se concreta el delito. Y la otra cuestión, Pau, es que muy, digamos, en general, la persona que te convocó te conoce. Y vos no vas a desconfiar de tu hermana, de tu amiga. Solo vos no vas a denunciar. ¿Cómo la...? No vas a desconfiar. Después no la denuncias, no denuncias a tu amiga, no denuncias a tu compañera de trabajo, que a su vez no denuncia. Y así, arriba de todo esto, quizás, en una cadena de ingenuidades, en una cadena de buena voluntad, hay alguien que se embolsó mucha plata, porque no solo se embolsó la de esa flor, sino que cada vez que una flor, de las que ella, digamos, participó, se llena, le vuelven a dar plata. Le hablamos de 1.400 dólares de la inscripción. O sea, la primera ganancia son más de 10.000 dólares. Después te volvés a hacer otros 10.000 dólares, solo con las flores que se completan. Es mucha la plata. Acá está, para confirmar, mpf.gob.ar, mapa fiscalías, dónde están estos ministerios públicos, fiscal, que son los que están haciendo esta advertencia. Bien.